Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como el sapo dice que él era inexperto, cuando fue novio de la chiclean. Él no le hizo lo que ella quería y por eso lo dejó, pero ve si dice que ella le enseñó. Veamos. Ya en la casa de las bichas, porque ahí es talpetate abajo. ¿Por eso no le da la convención? Pero no cabe el talpetate, mejor subiste un poquito. No, es que hay una capa de talpetate de peña. O sea, que hay el talpetate aquí el talpetate. No, allá tenemos quizás por lo menos unos 10 metros o más. Ah, si tenemos material de eso. Y el talpetate es grosero. Y no, porque cree que está la tenchuto aquella, la paramecánica, la única que le pudo hacer algo, ni la retro, ni nada. No, cierto, las máquinas, no hacía nada. No se hacía nada. Nada, ni a piocha, ni a barra. Es que la peña es tu misma. Dura. Entonces, de la ceniza volcánica se forma. Si no dice que aquí se puede ver los volcanes. Se puede, pero fíjate que está bien nublado, tal vez despeja. El volcán de San Salvador, ¿eh? El de Isalco, el de Santana, el de San Salvador, acá, se ve en varios. ¿Se ve el chinchote? ¿Se ve el chinchote? ¿Se ve el chinchote? ¿Quién es el chinchote? ¿Quién es el de San Salvador? ¿El volcán? Ah, el volcán. ¿Asa pilla desde arriba? Ah, de ahí, el mirador. Por eso es que hicimos esto. Ah, pues, por salir de los árboles. Uh. Y no, allá están en la casa ustedes también, pues. Ah, y de ahí. Allá se ve en la cena. Ah, cabal. Y no, allá se ve en la cena. Solo le falta que tenga una piscina también. Sí. Y tiene la piscina. Es que él va adelantado. Nosotros vamos atrasados. ¿Ese proyecto tenía o lo tenía? Pero tú compraste los palos. Yo lo compro pequeño. Pequeñito. Ayer me gustan los palos grandes. Sí, porque ya grande y ya ligerito te da frut. Sí, pero esos palitos para el bien verde. Algunos yo no sé qué. Yo afrontó. Seco. Y los palitos. Es que también algo que... La tierra está mejor. Pero mano a ver. Sí, vale. Pero así, así. ¿Vale qué dijo él? ¿Qué dijo él? ¡Uriata! ¿Rama entonces? Claro. ¿Dijo Vale? No, que escucharon raro. ¿Y escuché Vale? Hasta aquí escucharon raro. O sea, hasta aquí escucharon raro. ¿Entonces en unos años así se le va a ver a usted todo su terreno? No. ¿Se van a ver? Allá es imposible verlo así porque... porque no es tierra tierra negra este es el montecito que es el montecito que nace en invierno pero el agua es importante y allá es más grande el terreno y aquí tiene agua potable agua de pozo ok pero pozo 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 del punto también de lo que es más clarita y más potable pero lo normal tendría que ser debajo del tapetate pero realmente el agua y yo me quiero meter ahí a bañar y o sea que hay una inundación es que esta bicha dice que tiene dos cenotes grandes pero me refería al agua a la chica ya ves que es por la gato si anda a pensar esta era mi amiga cuando le hiciste nada desgraciadamente ya te utilicé al pobre sapo la hecha pobrecito sapo pero otro salió premiado el otro la quiebra y al pobre sapo como la tenes al hermano le tocaba por lo mejor bien bravo porque yo dandole leche a la chicle jajaja bien bravo mira que no se que que paso pues hermano para todos pero esperece jajaja 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 en serio si o no jajaja 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 es que este no es que le pones celoso no si me reclamo no pero este no es que pones celoso es porque le hace el favor wey sabes eso me da risa porque ella se burla de mi que me dice ah si que usted no me hizo nada que aquí que allá tímido ah pero si es verdad tiene razón yo era era tranquilo nos bate la mano así nos pasaba pero llega otro y que la agarra aquí jajaja 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 y por eso es una que te dejo y por eso fue 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 y que te digo por traicionero te digo ah y todavía me jale que yo me llevo traicionero te digo jajaja jajaja es que a vos eso te falta y la manuela te volvió a arrimarlas y la manuela te volvió a viva ya de una vez de un sol jajaja 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 muestran el camino hermano la bestia es la que te quiere de clase porque es la cosita ay colecito porque yo le enseñe a poner aquello ajaj si si como lo sabía el doy un plato lo pusiste si no lo pusiste no se lo pusiste le enseñe nada por donde tiene el agua si lo del agua me interesa como ir a la playa de todo camarada de casualidad pero si esta bonito aqui de que es? de zapote de zapote o zunkuya zunkuya en mi infancia yo ocupaba esto como dolares esas hojas que bonitas las hojas no no se billy yo quiero vivir aqui mire mira el le puso la cuña a tiempo y mira vos dejaste que cayera la mata la rego remuela si remuela que paso con el? el banal el banal el banal mire esta otra tambien si en un pedacito tiene todo este billy el banal el banal y no le puso la cuña mire esta alto que de alto crece en esto osea que si ajá pero crece alto esta clase da su fruto y luego vuelve a crecer el palo y vuelve a salir no no es que lo una vez da una vez da y echa los hijos esos hijos son los que siguen produciendo pero con el mismo tronco ahí sale siempre el banano y cuando cortan el cozo y lo ponen guisado en las casas ahí se le da la mata grande y solo quedan los hijos el proceso de esto es igual que el humano se reproduce y se cae el hijo no porque el humano no reproduce una vez no se puede reproducir una vez no 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 en la vida es diferente no hay mata que no deje hijos siempre y en la vida real yo siempre he visto que tienen hijos si esta es la muerte de ellos esta es la muerte de ellos estamos hablando de las matas estamos hablando del banano guineo de la plátano y todo eso como asi tirando este puedo volar aqui porque ya se concentra solo tirando y esto de que? aqui ya salio espero el video haya sido de su agrado nos vemos hasta la proxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningun video regalame un like y comenta regalame un like y comenta